Para tener la casa de nuestros sueños debemos cumplir ciertos requisitos, formalidades que permitirán que se convierta en un bien heredable o de transacción si fuera el caso. La municipalidad es la entidad que dará las licencias y los requisitos para que la casa que construyamos no tenga ningún problema. En principio, el lote tiene que estar saneado física y legalmente, es decir, tener su partida registral en los registros públicos. Las áreas y las zonas que no están saneadas, que no cuentan o partida registral, pues no lo pueden hacer precisamente por eso, porque uno de los requisitos principales para llevar a cabo el trámite de la licencia de edificación para poder construir es tener la partida registral. Ahora, en las áreas que no tienen saneamiento físico legal, que no cuentan o partidas registrales, también exhortar a estas personas, a los usuarios, de que no construyan. Tengamos en cuenta que en el momento en que estas áreas sean saneadas, van a tener muchos inconvenientes. Para la licencia de edificación, pues tenemos cuatro modalidades, ¿no? partidas registrales, es la base para poder sacar su licencia de edificación. Y bueno, que cuenten con un profesional arquitecto que les lleve a cabo el desarrollo de su proyecto. El arquitecto tiene que responsabilizarse de principio a fin del proyecto. No puede dejar inconcluso, también tenemos que contar con las otras especialidades, que son estructuras sanitarias, eléctricas, no respectivamente. Tienen que presentar un proyecto completo, un proyecto con sus memorias descriptivas, y eso solamente lo hace un profesional. La subgerencia está a disposición de los usuarios para brindarles la información necesaria para que puedan hacer los trámites de manera correcta. Y bueno, la recomendación y aconsejo que se les da es de que se acerquen acá a la municipalidad al área correspondiente, que es el área de la subgerencia de control urbano catastro, que estamos prestos a atenderlos, a guiarlos. Acá les entregamos toda la documentación, también les damos todo lo que compete a lo que son los requisitos, y bueno, y más que nada, de orientarles para que ellos no caigan en faltas, también les hacemos acá sus liquidaciones, y todo lo que conlleva a que ellos puedan llevar a cabo, y a un buen término, sacar su licencia de edificaciones.